Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Lanzan piedras autobús del nuevo corredor de la Charles de Gaulle, inaugurado ayer por el presidente Apinadere. Muerte de Patricia no agrava situación de María Luisa, dice su abogado. Leónel espera cumbre de las Américas, habrá nuevo capítulo en relación de Estados Unidos y América Latina. En las globales, las escuelas de Haití cierran por convocatoria a protestas. En espectáculos, Fiscalía pide ingreso a prisión a Rafi Pina sin fianza en apelación. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobeldia-debajoteo y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Somos Periódico El Día, cada día mejor. ¡Gracias!